Vamos a ver Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento ahora contigo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Al fin el mar es limpio No más peces seguiéndose No más peces seguiéndose Sin agua florecente Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!